Muy bien, continuamos en Adictual TV. En esta oportunidad nos visita Alberto Salerno, el exgerente comercial de YPF Agro. Bueno, contame un poco cómo están viviendo la muestra de esta Expo Agro 2015, qué impresión están teniendo de parte de los productores y qué vinieron a presentar. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos acá en la muestra Expo Agro, lleno de gente, la verdad que muy conformes. Tenemos una propuesta para el productor agropecuario. A través de nuestros distribuidores tomamos soja en canje para vender nuestros productos y reconocemos la soja 50 pesos más caro de lo que es el mercado. Bien. Y los productos que vendemos, vendemos gasoils, lo que es lubricantes, fertilizantes y todo lo que es la línea de agroquímicos y bolsas para silo. Bien, me dieron una campaña productivamente muy buena, del humor del productor bastante mala quizás. Ahora, ¿qué tal? Ahora tenemos alumnos abertas con lo que tiene que ver con todo el tema de los accesos hídricos. ¿Cómo ven ustedes el plan de negocios y qué están planificando y qué están esperando para lo que es 2015 y pensando quizás en la campaña 16? Correcto. Sabemos que son tiempos difíciles, realmente, pero apostamos al campo. En YPF tenemos una red de 100 distribuidores, de los cuales están 50 ya terminados con toda la imagen nueva con una propuesta integral para el productor, donde en un solo lugar podemos cubrir todas sus necesidades de insumos y sabemos que somos muy fuertes en lo que es gasoil y lubricantes y queremos posicionarnos también en lo que es fertilizantes y agroquímicos. Y esperamos este año terminar la red de los distribuidores que falta construir y nos quedará uno o otro para el año que viene. Pero bueno, somos optimistas y queremos que con el campo podemos acompañar y podemos dar mucho servicio y muchos insumos al productor. Muy bien, muchísimas gracias. No, no.